¿Cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título de este video, dice me voy de YouTube. En realidad básicamente es medio un clickbait porque no es que me voy de YouTube, sino que me voy a otro canal de YouTube, que mi otro canal de YouTube es Federico Macay 2, que está acá en la descripción, está acá fijado en el primer comentario. Y les voy a comentar cuál fue la situación. Este es mi canal nuevo, que se llama Federico Macay 2. En este momento estoy en stream, por eso les estoy comentando a la gente que está ahí en el comentario fijado. Pueden ir a suscribirse a mi nuevo canal de YouTube. Lo que pasó fue básicamente lo siguiente, que también es una crítica que quiero dar yo a lo que es YouTube, porque me parece que lo que me está sucediendo es un... me están censurando, básicamente. Como se puede saber, yo soy un chabón muy transparente dentro de lo que es YouTube y los ideales siempre los manejé a mi manera y sé que tal vez los ideales que yo tengo no son beneficiosos para la plataforma. Yo critiqué a lo que es Federico Vigiovanni por el sentido de que no me representa su comunidad, no me representa su contenido, me parece un contenido súper malo, manipulador de menores, me parece un asco todo y le busqué una vuelta dentro de lo que es la crítica social y la crítica penal y también hice videos reaccionando a su música y diciendo lo que estaba haciendo mal. Bueno, lo que pasa es que ahora Federico Vigiovanni lo que hizo fue borrarme los videos. Me borró los videos y en este momento cuento con dos strikes y acá está. Acá pueden ver que me clavaron un strike el 21 de diciembre, hace ayer, y me bajaron los dos videos. Sinceramente yo no... a mí no me interesa tener estos videos publicados, a mí lo que me interesa es que mi canal de YouTube no corra peligro de que se borre. Pero como es algo incierto, que no sé qué va a pasar, no sé cuándo me van a clavar otro strike, porque tengo dos, tengo uno que me clavó los caporales del San Simón y tengo este que me lo puso Federico Vigiovanni, que me parece un strike con un mal uso porque yo lo que estoy haciendo es un far use, lo que estoy haciendo es una reacción. De ahí a que sea buena o mala la crítica que yo le dé a dar a la reacción es otra cosa. Yo creo que los youtubers tienen que bancarse las críticas. Yo me las banco, hay un chivo que salió a criticarme el otro día y no le voy a meter un strike a su canal de YouTube por el hecho de que me critique a mí. Pero bueno, el strike... no, lo que pasa es que este strike vence el 21 de marzo, pero el otro que tengo vence el 7 de febrero. Así que la idea es básicamente la siguiente. En este canal de YouTube que están viendo acá, voy a empezar a subir contenido más relax hasta el 7 de febrero. No voy a poder subir tantas reacciones, no voy a poder subir un montonazo de contenido por el hecho de que corre peligro mi canal a que me metan un strike y que me borren el canal definitivamente. Y esto para mí es un trabajo porque yo vivo de esto. Así que básicamente la idea es que todos se suscriban a mi nuevo canal de YouTube que lo voy a dejar fijado acá en el primer comentario. Y que también vamos a estar streameando allá, vamos a estar haciendo contenido allá. Igual acá se va a seguir streameando y voy a seguir subiendo contenido, pero no puedo subir contenido de reacciones. Si bien yo subo reacciones y todo esto a la música, lo que pasa es que por ahí si te mandan la solicitud de eliminación de un video, te la mandan y te mandan un strike. Así que nada, básicamente está corriendo peligro mi canal chicos, está corriendo mi peligro mi canal. Yo ya mandé la contra, yo también mandé la apelación para que me devuelvan, que me saquen un strike amigos, necesito que me saquen un strike porque no estoy tranquilo. Básicamente no estoy tranquilo, es muy complicado, no estoy tranquilo, no estoy tranquilo para nada con dos strikes, me meten uno más, me cierran el canal, todo el laburo de un año y la idea es que vayan a suscribirse a mi nuevo canal, que vamos a empezar a crecer en ese canal, por lo menos hasta que me saquen el strike del 7 de febrero. Falta un montón para el 7 de febrero, pero lo que voy a hacer, voy a empezar a hacer videos acá más comunes, más que no tengan ni siquiera música ajena, que no tengan nada, voy a subir lo que pueda, voy a subir lo que pueda y lo que no tenga copyright. Cosas que no tengan copyright, voy a empezar a subir todo lo que pueda acá, que no ponga en peligro mi canal, lo voy a subir porque sé que no va a pasar nada. Así que nada, voy a empezar a hacer videos de todo tipo, pero que no tanto tocando los derechos de autor. Así que bueno, espero que me apoyen, la verdad que estoy sumamente bajoneado. Y nada, me voy a otro canal de YouTube, que es Federico Macay 2. Acá está, está un poco pelado el canal, pero en realidad no tiene nada el canal, tipo, el canal no tiene ni un video subido, no tiene ni un video subido. Es este, Federico Macay 2. Y nada, vamos a subir contenido ahí. Muchas gracias a todos, espero que me apoyen en esto, sinceramente es un bajón lo que me está pasando. Y nada, loco. YouTube, ahí yo me comuniqué con YouTube, le mandé mails, me comuniqué, estoy viendo a ver si me pueden sacar el strike, porque la verdad es que me parece completamente un acto de censura. Y esto es mi trabajo, gente. Si a mí me ponen un strike más, me quedo sin trabajo. Y la verdad que no quiero pasar por eso. Es algo muy complicado y nada, me pone sumamente mal, estoy sumamente bajón, porque tipo, se vienen las fiestas y estoy en un momento recopado, ¿entendés? Tipo, la estoy pasando re bien porque me está yendo muy bien y vienen estos. Sinceramente yo no hago, yo no hice esos videos con el objetivo de que me claen un strike, sino de mi libertad de expresión, hermano, de que uno pueda opinar sobre si otra persona está haciendo algo malo. Y lo que me molesta es que, por ejemplo, vos ponés, por ejemplo, acá ponés esto. ¿Ves? Y al único que le borraron los videos fue a mí. A todos estos se los dejaron. A todos estos se los dejaron. Y eso me parece que está mal, amigo, porque no puede ser que sea tan arbitrario el hecho de que, básicamente, esto es censura, amigo. Esto es censura. Mira, si a mí me está censurando mi opinión, ¿por qué otros pueden dar su opinión positiva y yo no puedo dar mi opinión negativa? Eso es lo que me parece mal. Me parece sumamente mal, pero no pasa nada. Lo que sé es que, bueno, YouTube recomienda solamente un contenido y el algoritmo claramente no quiere que haya videos como los míos que a veces hago. Pero bueno, yo los hago porque soy así. Y me molesta un poco que las plataformas hagan este tipo de cosas. Porque ahora está corriendo peligro mi canal de YouTube. Y nada, les dejo mi nuevo canal. Vayan a suscribirse a mi canal. Y nada, este Fede y Giovanni, sinceramente, es un gil porque, en fin y a cabo, solo te gusta que hablen bien de vos. Y si me mandaste a borrar los videos, significa que yo lo que estaba diciendo era verdad. Porque si no te hubiese molestado y yo estuviera mintiendo, vos no borrás mis videos. Así que para mí esto es una victoria más. Pero no voy a hacer más videos respecto a Fede y Giovanni. Porque me tienen en la mira. Porque básicamente me van a querer borrar el canal. Y no lo voy a hacer más. Pero bueno, yo ya quiero que sepan mi postura. Y nada, ya está. Con eso nos quedamos. Suscríbanse a mi nuevo canal de YouTube, Federico Macay 2. Voy a estar intentando subir varios seguidos. Voy a intentar subir un video diario a ese canal. Voy a intentar subir muchos videos. No sé cómo voy a hacer. Sinceramente no sé qué voy a hacer. Pero bueno, la idea es que vayamos a ese canal. Que le den amor. Más que nada que se vayan a suscribir por el hecho de si me cierran este canal. Tipo, ahí es cuando estaríamos complicados. Que si me cierran este canal, yo ya tengo otro. Así que vayan todos a suscribirse a mi nuevo canal. Los quiero mucho. Y no me van a bajar nunca. Es lo único que voy a decir. Gracias. Gracias.